... África, el tercer mayor continente del planeta. 30.270.000 kilómetros cuadrados. El 32% de la superficie total terrestre. La gran reserva mundial de la biodiversidad. Sus principales ecosistemas son el desierto, el Sahel, la sabana, el valle del Rift, los grandes lagos. Fantásticos paraísos para la vida salvaje. África acoge la cuarta parte de las 4.700 especies de mamíferos que hay en el mundo. Con animales tan fascinantes como el hipopótamo, el león, el leopardo, el oryx, el cocodrilo, la jirafa, el búfalo, el rinoceronte y el elefante. La población de cerca de mil millones de habitantes se duplica cada 20 años, extendiendo la urbanización por todos los rincones del continente. Esto ejerce una enorme presión sobre la vida salvaje en términos de competencia por la tierra, el agua y los alimentos. África contiene 1.200 áreas protegidas que comprenden el 9% de su superficie. Estas reservas, islas de vida salvaje, se encuentran cada vez más amenazadas por el desarrollo humano, que presiona por reducirlas cada vez más. Fuera de las reservas, se registra una caída vertical de la población de grandes mamíferos, víctimas en buena medida de la caza furtiva o incontrolada. Los felinos han sido durante muchos años el blanco principal de la presión sobre la vida salvaje. África fue durante décadas un campo de exterminio para muchos de estos animales. A la persecución por la población local hay que sumar el incomprensible furor por la caza mayor. Hoy estas imágenes resultan dolorosas y escandalosas, pero no en los años 60 y 80, cuando muchos turistas disfrutaban yendo a cazar animales salvajes. La caza era entonces una pujante fuente de ingresos para las economías locales. África parecía ser una fuente inagotable de vida salvaje, pero no era cierto. En los años 80, las poblaciones de animales cayeron en picado y se tuvieron que crear reservas para protegerlas de la extinción. Los parques naturales más exitosos contienen hoy en día una vigorosa industria turística que aporta beneficios directos a la comunidad. Pero fuera de estas áreas, la situación para la vida salvaje es desastrosa. En África, un continente poco industrializado, la mayoría de la población vive de los cultivos y los pastos que les proporciona la tierra, aunque sea poco fértil y el agua escasa. El ser humano es el principal enemigo y aniquilador de las especies. El gran depredador de África, amenazando la existencia de los grandes carnívoros, el león, el leopardo y el guepardo, a una ignominiosa lucha por la supervivencia. Los grandes felinos sienten la presión de un futuro amenazador. Se acerca el fin de los grandes felinos. Esta gran acacia acoge nidos comunales de pájaros excitados por el atardecer. A sus pies, un animal fabuloso, el león, camina solo, pensativo, explorando el territorio. El leopardo también es un gran explorador. Investiga todos los rincones del territorio en el que habita y no hay árbol, barranco, cueva o charco que no conozca. Todos los felinos exploran los dominios de su hábitat, pero comprueban que se está encogiendo cada vez más. Su libertad se reduce a medida que la urbanización de los humanos avanza. Es muy difícil, y creo que si el crecimiento de la población continúa en el mundo en el largo plazo, no habrá espacio para grandes felinos. Creo que si nosotros, como especie humana, continúes reproducen a lo que estamos haciendo, no podríamos salvar demasiadas áreas para la vida. Sí, eso es la triste realidad. No, no, no. la vida salvaje en áfrica y con ella la de los grandes felinos corre el peligro de desaparecer definitivamente en este siglo la población de leones que hace 50 años era de medio millón se ha reducido hasta los 20.000 ejemplares el león vencido y humillado pide clemencia a su principal depredador el ser humano antiguamente extendían sus dominios también por europa y asia con la excepción de los desiertos más áridos y las junglas más húmedas hoy han quedado reducidos a áreas cada vez más pequeñas del áfrica subsahariana los bosquimanos siempre vieron los leones como unos vecinos muy poderosos humanos y los leones procuraban no encontrarse porque cuando lo hacían uno de los dos morían manos del otro siglos atrás se respetaban a veces se ignoraban y otras veces competían por la caza rivales sobre el terreno ambos eran y son depredadores que quieren decir que los leones son los los que creen que los humanos más los que confiden que los líderes son los más grandes más allá de los humanos así como lo que creemos que los leones pueden completar en los humanos y como los leones son los más grandes más que los leones que creen que los leones nos son más poderosos de la fuerza La bravura del león resulta inútil frente a un arma de fuego. A finales del siglo XIX, los leones empezaron a ser exterminados, sobre todo al norte del continente, reduciendo su hábitat a áreas deshabitadas del centro y sur de África, donde su número sigue bajando. La aniquilación continuó en el siglo XX, intensificándose entre los años 60 y 90, cuando la caza mayor se popularizó entre europeos y americanos adinerados, atraídos por la excitación que proporciona matar un animal salvaje. Cabezas, pieles, patas, colas y colmillos engrosaron las salas de trofeos de miles de cazadores occidentales que decían experimentar la caza como una lucha valerosa, cara a cara, de poder a poder, entre el hombre y el rey de los animales. Pero la disputa entre iguales era una farsa. Los leones no atacan nunca para satisfacer sus aficiones. Y sus armas, colmillos y uñas, aunque poderosas, no tienen nada que hacer frente a un disparo. A partir de los 90, muchos países extendieron medidas de protección. Limitaron la caza legal y empezaron a perseguir la ilegal. El asesinato de leones por deporte se ha frenado, pero extraoficialmente continúa, porque allí donde hay un pueblo, una ciudad o una simple granja, el león no es nunca bien recibido. Así fue como se acabó con el león del atlas y el león del cabo. Su supervivencia, como la de tantas otras criaturas, está ahora más que nunca en nuestras manos. Cada león que sobrevive lo hace gracias a la ayuda de sociedades conservacionistas que insisten en difundir una conciencia amable y tolerante con los depredadores. Tami Hott hace más de 30 años que trabaja en la Fundación Africat, en el norte de Namibia. Proporciona protección a los grandes felinos, sobre todo a aquellos que han topado con humanos y han resultado heridos, ya sea por cazadores furtivos como por granjeros que temen por su ganado. Nosotros necesitamos ir al nivel de la zona, con los niños, porque son futuros agricultores, profesores, políticos. Son los que van a poder manejar lo que va a pasar a estos animales después. Y entonces, por supuesto, las personas que están en la zona ahora, los agricultores ahora. Y eso es donde nuestra investigación es tan importante, porque tenemos que poder decir al agricultor en la zona que estos animales son solo un par de ellos, que esta es su naturaleza, que tenemos que encontrar una manera de vivir juntos, y, por supuesto, tu farmáver en la zona es el que necesita tener dinero, ahora, como estamos hablando, y también necesita ver el valor de estos animales. No solo, tú sabes, este amor de la vida, por lo que más de nosotros hemos venido con, o que hemos tenido que crecer en ese tipo de atmósfera, que, por supuesto, nos ayuda a los que, Para los granjeros, el problema no se soluciona mediante campañas educativas que difundan la bondad de los depredadores, sino mediante una política de ayudas que compense las pérdidas económicas que ocasionan. Andreas Wiese dice que los granjeros no matan depredadores por deporte, sino porque no tienen otra solución. Porque no traen el dinero a los bancos. Con más animales que tienen alrededor de ellos, pueden decir, esto es mi banco. Y si necesitan un poco de dinero, van a sacarlo y sacarlo, o sacarlo y comerlo. Así es como los comunales trabajan, porque es una tradición de ellos. Como comerciantes, vemos nuestros animales, los animales, los animales, los animales, los animales, los animales, los animales, como una monexión de los negocios. Tenemos que hacer dinero de ellos, ponerlo en el banco y hacer un negocio de los negocios. Entonces, ese es el punto de vista. Andreas posee una granja privada de explotación ganadera. Su caso es distinto al de las comunales, propiedades cedidas por el gobierno a varios vecinos para que las compartan. En las comunales, los ganaderos piden al gobierno que mantenga y repare las vallas que protegen su ganado de los depredadores, que les compense por las pérdidas y que, si no es así, les permita matar el animal conflictivo. Acostumbra ser gente pobre, de forma que la pérdida de una sola cabra o una vaca les afecta mucho económicamente. En esta propiedad comunal, vive una familia que tuvo la desgracia de perder el rebaño entero por el ataque de felinos. Se quedó sin animales para comer o vender, condenada a la indigencia. La organización Africat recogió dinero para que pudiesen comprar media docena de corderos con los que empezar de nuevo. Esto les ayudó a rehacerse, pero el problema continúa, y ahora también con elefantes. Este hombre, aunque no lo confiese, sabe qué hará la próxima vez que vea un felino en la propiedad, disparar a matar. Ahora, hay una gran diferencia, debido a los animales y su comportamiento. Por ejemplo, los hios son el único gato sociable, y son muy sociable. Así que, en la mayoría de los casos, los hios son encontrados en grupos. Y, por supuesto, ese es el factor de miedo, porque son mucho más grandes. En una base de uno en uno, si fueras intentar ofendarte o protegerse de un hios, los chances son muy bajos de que van a sobrevivir, porque es un gran animal tan grande. Y porque son normalmente en un grupo. Ahora, para un farmer, para tener un grupo de lions, un subadulto males, vamos a tomar un small pride. Un adulto male de alrededor de 210-215 kilos, un femenino de alrededor de 120-160 kilos, y un subadulto. Así que hay un grupo de 9-10 animales en tu property. Es dauntos. Y, en la parte de tu mente, ¿cuáles de cuánto head de livestock voy a perder? Así que es el único problema. Ahora, cuando quieres tratar de proteger tu livestock de lions, lo más importante es que necesitas fuertes y muy altas boma o cruces. Para proteger tus animales dentro, fuerte, así que no pueden arrastrar si se sufren, y fuerte, así que no pueden entrar. Y, por supuesto, la base tiene que ser fuerte, así que no se enfure. Esa es tu lion. Y es muy, muy difícil farmar la vida con el lion en tu propiedad. Tami Hott ha creado un santuario. Acoge leones que han resultado heridos, les proporciona una parcela de dos hectáreas o más por animal y cuida de ellos hasta que pueda reintroducirlos en territorio salvaje o en un parque. Algunos tienen la suerte de encontrarse a gusto y se acostumbran. Otros, aunque no les guste, deberán resignarse. El león es un animal territorial, gregario. La relación de poder que ejerce el macho dominante sobre el grupo comporta la expulsión forzosa de los machos jóvenes que tendrán que apañárselas hasta que encuentren otra familia, ya sea compitiendo contra otro macho o bien aparejándose con una hembra solitaria. Es frecuente encontrarse con dos o tres machos hermanos que van juntos mientras buscan un nuevo territorio o un nuevo grupo al que integrarse. Esto les lleva a cooperar. Cazando juntos tendrán más opciones de éxito que yendo por separado. Estos hermanos tenían muy poco futuro, ya que cuando eran pequeños perdieron a su madre, abatida por un granjero. Afortunadamente el granjero no los mató a ellos también. Llamó a la organización áfrica para que se ocuparan de ellos. Crecieron en contacto con sus cuidadores hasta que ya nadie podía fiarse de ellos y los encerraron en un terreno vallado. Un león, por muy cariñoso que sea de pequeño, siempre será un león y no es fácil jugar o discutir con él sin resultar herido. Un adulto puede pesar 230 kilos y sus colmillos a medir 8 centímetros. Puede parecer cariñoso como un gato doméstico, pero en condiciones de estrés, hambre o enfado, extremadamente peligroso. Más vale tener una valla electrificada de por medio. Como las personas, también sufren trastornos psicológicos. Pueden manifestar su malestar y agresividad cuando se saben condenados a vivir en cautividad, en una pequeña parcela. Su bienestar psicológico depende de cómo se adaptan a esta cautividad. Algunos leones se resignan, pero otros no. Sueñan con la libertad. Esta leona parece que se ha resignado. Disfruta tomando el sol. No le incomoda la presencia distante de gente o cámaras. Nos mira fijamente de vez en cuando, sin perturbarse, fingiendo ignorarnos, hasta que decide levantarse y echarse a la sombra. Nadie diría que es peligrosa. Pero el comportamiento de un león, sobre todo en cautividad, es imprevisible. Detrás de la rígida expresión facial, no hay forma de saber qué piensa o siente y cuál será su próxima reacción. Un león puede ser indolente, curioso, tímido, irritable o agresivo. Las emociones de estos animales a veces son fáciles de interpretar por el gesto del cuerpo o el movimiento de los ojos, la cola o los labios, pero a veces no lo son tanto. Esta misma leona un día atacó furiosamente el vehículo de los cuidadores. Fue una reacción inesperada, pero propia de un animal estresado. Vivir en cautividad no elimina sus instintos, sino que lo convierte en más imprevisible y peligroso. En el parque de Erindi disponen de miles de hectáreas, conviviendo con otras especies, disfrutando de la caza y del agua abundantes. Pero aquí su libertad está vigilada. Los guardias monitorizan los leones para poder controlar sus movimientos y también para localizarlos para los turistas. La felicidad de esta leona parece envidiable. Los leones son los felinos más sociables. Acostumbran a vivir en grupos formados por hembras adultas emparentadas entre sí, con cachorros de hasta tres años, y por uno, dos o tres machos adultos, uno de ellos el dominante. Mientras que los machos se ocupan fundamentalmente de controlar el territorio de posibles intrusos, las leonas se ocupan de la cría de los pequeños y también de la caza, para la que están mejor dotadas que los machos, ya que son más ágiles. Entre los leones existe siempre un gran espíritu de cooperación familiar, ya sea para ir a cazar como para hacerse cargo de los cachorros. Viendo la delicadeza con que los tratan, nadie diría que las leonas son capaces de luchar con tanta agresividad para cobrarse una víctima o para defenderse. La vista y el oído son los sentidos más útiles para los felinos, seis veces más potentes que en los humanos. Además de buena visión frontal, su ángulo de visión periférica es muy amplio y sus retinas se adaptan increíblemente bien a la oscuridad. Por eso prefieren cazar con la primera, la última luz del día, o bien durante la noche. El Parque Nacional de Etosha es una isla de vida salvaje de 22.000 kilómetros cuadrados en el centro norte de Namibia. Cuando se creó, en 1907, cubría una extensión de 100.000 kilómetros cuadrados, siendo en aquella época la reserva de vida salvaje más grande de África. La fauna era mucho más abundante que hoy, ya que no había asentamientos humanos ni dentro ni alrededor del parque. En 1947 y en 1962 se recortaron sus dimensiones para entregar parcelas de labranza a las poblaciones migratorias, provenientes sobre todo de Angola. Etosha es una inmensa llanura con ciénagas, matorrales y bosques, concentrando a una fauna muy diversa de mamíferos y aves, muchas de estas especies hoy endémicas. La estación de lluvias de noviembre a abril es una bendición para los animales, ya que en la larga estación seca tienen que ingeniárselas para resistir temperaturas superiores a los 40 grados. El agua de las últimas lluvias extiende la vida por todos los rincones del parque y una pareja de elefantes lo celebra festejando en una charca. La aglomeración de buitres y otros carroñeros indica que en el lugar se esconde el cuerpo inerte de algún animal. La vida y la muerte completan aquí un ciclo tan real como dramático. Este león ha tenido una noche muy movida. Ha cazado una cebra y la ha devorado en pocas horas. La respiración acelerada, el estómago hinchado y los ojos medio cerrados son los síntomas de una digestión pesada. Los restos se encuentran detrás del arbusto. Seguro que aún queda carne y huesos por rebañar. Por eso sigue ahí, junto a la víctima, a pesar del trajín de los turistas. Hoy se ha convertido en la estrella del parque. Aparentemente, parece que la presencia de turistas no le incomode, pero no es así. Los motores y el vaivén en la carretera le disgustan, hasta que reacciona cargando inesperadamente. El león desconoce las intenciones de la gente. Desconfía. La carga advierte que se enfrentará para proteger su espacio y su comida, aunque no las tiene todas consigo. Por eso, después de exhibir su malestar, se esconde detrás del arbusto. Definitivamente, un león no es un simpático animal de compañía. Unos granjeros vecinos del Parque Nacional de Etosha han alertado a las autoridades y a la organización africat que tres leones machos se han fugado del parque. Han penetrado en su propiedad y han liquidado una de sus reses. Son de un gran peligro. Una vez que han devorado una vaca, será difícil que abandonen el restaurante. Orduin Ashenborn, jefe veterinario de Etosha, y Tammy Hoth, de Africat, se han puesto de acuerdo para actuar juntos. Hay que localizarlos, dormirlos y devolverlos al parque inmediatamente. Ashenborn prepara el rifle con los dardos de anestesia. Hay que darse prisa. Hay que encontrar los tres leones lo más pronto posible, antes que los responsables de la granja decidan matarlos. Los granjeros han dado un plazo de 24 horas para que los retiren. Si no, los matarán, ya que no pueden exponerse a que ataquen más vacas o personal de la granja. Se prevé una noche muy larga. Habrá que conducir un buen rato hasta la zona donde se vio a los leones por última vez. Ashenborn lleva en el ordenador una colección de rugidos para utilizarlos como señuelo en el caso de que sea difícil localizarlos en un primer momento. Nos encontramos con un par de personas que han montado guardia. Aseguran que, hasta la noche, los tres leones no se habían movido del lado de su víctima. Creen que aún seguirán protegiendo los restos de la vaca y eso les hace extremadamente peligrosos en caso de acercarnos a ellos. Esperamos hasta que se sientan que es hora de entrar. Ashenborn está preocupado por poder acertar a los tres en plena noche. De fallar los disparos del calmante sería un desastre, por lo que recomienda que solo un vehículo se acerque sigilosamente a ellos. Tami resume qué ha ocurrido hasta ahora y lo que cree que pasará a continuación. Al cabo de dos horas nos ponemos en marcha de nuevo. Ashenborn ha localizado los leones y ha conseguido clavarles los dardos calmantes. Además de los vehículos de los responsables del Parque Nacional, de Africat y del nuestro, también se añaden a la comitiva los del personal de la granja. Los tres leones han caído en un profundo sueño por los tranquilizantes. Se encontraban protegiendo el esqueleto y las vísceras de su víctima. En un primer momento cargaron con furia contra el vehículo del veterinario. Ha hecho falta más de una hora para acercarse y disparar con acierto. Los tres machos disfrutaban de un banquete de lujo. Una enorme vaca de más de 600 kilos. Tienen los estómagos hinchados a reventar. Desprenden el olor fétido de la sangre y de las vísceras de la vaca desollada. El doctor Ashenborn aprovechará para hacerles un reconocimiento sanitario, tomarles muestras de sangre e instalarles unos collares que a partir de ahora permitirán controlarlos por radiofrecuencia. Los devolverá al parque. Pero para evitar males mayores vale la pena instalarles los collares para localizarlos siempre que sea necesario. Sacarles muestras de pelo y de sangre e instalarles el collar de radiofrecuencia se repite con los otros dos leones. Tienen que trabajar rápido porque la dosis de droga los mantiene dormidos cerca de dos horas. Pero este es un tiempo demasiado corto para todo lo que queda por hacer esta noche. los leones tienen un gran sentido de la orientación y reconocimiento del terreno. Cuando viajan registran todos los datos visuales y sensitivos y los graban en la memoria. Hay que evitar que vuelvan a esta granja por lo que habrá que devolverlos al parque pero en un lugar lo más alejado posible de aquí. nos preguntamos si serán capaces o no de volver. No hay duda de que lo intentarán ya que recordarán que fuera del parque se dieron un festín a costa de una víctima muy fácil de atrapar. Ahora llevan un collar de radiofrecuencia por tanto será fácil conocer sus movimientos. Los granjeros deberían respirar tranquilos. Llegamos a la doble línea de vallas que separan la granja del parque. Los leones consiguieron atravesarlas o bien por un agujero o bien por un túnel. Todos los animales salvajes se las ingenian para superar las barreras que limitan su libertad. Los elefantes acostumbran a cargar y derribarlas. Muchos otros animales excavan túneles para pasar por debajo. Se detiene la comitiva de vez en cuando para comprobar que continúan dormidos y administrarles más calmante si es necesario. 4 horas más tarde llegamos a nuestro destino. Para cargarlos antes como para descargarlos ahora se necesitan muchas manos. A sus 230 kilos de peso hay que sumarles los kilos de vaca que llevan en el estómago. En total más de 250. el doctor Asenborn les infiltra una dosis de droga reactiva para despertarlos. En 10 minutos abrirán los ojos. ¡Gracias! Empiezan a despertarse, aturdidos por el efecto del calmante. Intentamos estorbar lo menos posible y no deslumbrarlos. Lo que vemos resulta increíble. Los leones demuestran tener un gran conocimiento y sensibilidad. Son conscientes de su estado y de lo que ha ocurrido. Cada león siente la presencia de sus compañeros. Va en su busca y se comunica con ellos, preocupándose por su estado. Lo hacen mediante la voz, el olfato y el tacto, demostrando una gran agudeza sensorial. Actúan como lo harían personas en su lugar, preguntando al otro cómo se encuentra y después animándolo a recuperarse y a seguir juntos. Una vez que se han recuperado, deberán explorar este nuevo territorio. ¿Quién sabe si intentarán volver a la granja, donde han vivido una de sus más increíbles aventuras? Un bonito sueño que guardarán en la memoria muchos años. Los veterinarios del Parque Nacional de Etosha controlan la salud de los animales. La mayoría de estudios se centran en detectar cualquier brote epidémico peligroso, como los de la rabia o del ántrax. La investigación del ántrax es muy importante, ya que este vacilo es muy agresivo. Se generan los cadáveres en descomposición y se transmite a través de algunas moscas a otros animales, matándolos rápidamente. La preocupación de los biólogos se centra en el hecho de que, en un hábitat estanco como el del parque, una epidemia incontrolable podría aniquilar una o varias especies. La vulnerabilidad a ciertas enfermedades puede ser fatal para algunas especies. Es el caso del perro salvaje, que cuenta con un sistema inmunitario muy vulnerable a las infecciones y que actualmente se encuentra en peligro de extinción. El perro salvaje vive en un círculo familiar muy endogámico. Cualquier infección de un individuo se propaga irremisiblemente afectando todo el grupo. Estos tres perros son los únicos que sobreviven a una enfermedad que ya se ha cobrado la vida de los otros doce de su mismo grupo. Pero la convivencia es difícil. La mayoría de gente en realidad ignora el comportamiento de los depredadores. Ir a su encuentro en su propio hábitat natural revela muchas cosas sorprendentes sobre la dramática dependencia de estos animales de los programas de conservación. Los leones rehuyen cualquier conflicto con humanos siempre que tengan un hábitat suficientemente grande que les proporcione agua, alimentos y relación con los de su misma especie. Su existencia se basa en satisfacer necesidades muy elementales. Descansar, explorar, aparejarse, procrear, alimentarse. Descansar,androIF, Tach industria vapores, Tach industria colours, Tach industria, Tach industria, Tach industria. U excepto esta neighborhoods los gloriaales son�요. Tach industria鉄塔 para trabajar enfermar. ¿Escupir? Gracias por ver el video Los turistas que visitan las reservas acostumbran a ver los leones como bestias asesinas que hay que tener bien lejos o contrariamente como mascotas de un parque de atracciones Ninguna de estas visiones es acertada para un animal que sabe distinguir lo que le gusta y lo que le molesta que tiene su propia personalidad Durante horas nos hemos mantenido en silencio y a una distancia de seguridad prudente y él nos ha obsequiado con un repertorio de imágenes increíbles Ha estado pendiente de nosotros en todo momento y ahora nos invita a acompañarle ¡Suscríbete! 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 Mucho tiempo compartiendo intimidad comporta mayor confianza No les podremos seguir Muy pronto caerá la noche en el parque de Erindi y los leones desaparecerán entre la vegetación Volvemos a casa y tratamos de ver algún otro león entre la oscuridad pero es inútil Hemos comprobado que su existencia depende de que los dejemos vivir en paz sin presionarlos Quizás en el futuro solo quede un número de ejemplares muy reducido de tan solo 10.000 viviendo en reservas naturales en Zoos Museo al Aire Libre dedicados al ecoturismo al safari fotográfico El león seguirá siendo el rey pero su reino ya no será ni la selva ni la sabana sino los álbumes fotográficos en internet